Saludos mi gente de DolvanBeat, aquí nos encontramos con Gabriel, mucha gente se pregunta ¿Quién es Gabriel?, ¿Qué está haciendo Gabriel?, ¿De dónde es Gabriel?, y otra vez se preguntan ¿Quién es Gabriel?, sabemos que residente, o mejor dicho René, ha expuesto en las redes sociales de él, un muchacho llamado Emblema, que ha gastado la atención de muchos, y pues, aquí tenemos a Gabriel, para que nos cuente un poquito de quién es Emblema, y sobre todo, quién es él, a qué se dedica, y de dónde son, saludo Gabriel, ¿Cómo está? Hola hermano, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, de verdad que agradecido con eso, porque aquí es poco el apoyo que te dan al nivel de poder mostrar tu talento, de decir quién eres, qué haces, y bueno, eso te lo agradezco demasiado, bueno, vamos a comenzar, ¿Con quién es Emblema?, Emblema es un chamo que yo vi, hace un año atrás, en una competencia de freestyle, que él andaba con su papá, y veía que estaban como luchando, pues, ¿sabes?, estaban buscando la manera de surgir, estaban buscando la manera de que viergan al chamito, y me impactó la primera vez que vi Emblema, estaba comenzando en el freestyle, y de una vez le puse el ojo, le caí al papá, y bueno, lo empecé a manejar, lo empecé a manejar a nivel freestyle y a nivel musical. ¿Qué edad tenía, te voy a interrumpar, qué edad tenía Emblema en aquel entonces? 15 años. O sea, que eso fue hace un año. Sí, eso fue hace un año. Ok. Entonces, bueno, nada, empezamos a trabajar con él, empezamos a meterle manos, empezamos a llevarlo a batallas al freestyle en Venezuela, vimos que tenía mucho talento y recibí una invitación a nivel internacional en Colombia, no los llevamos a Colombia, y gracias a Dios quedó campeón. Vinimos a Venezuela con el campeonato, y Emblema se fue fogeando más. En eso llega la pandemia, justamente llega la pandemia, y bueno, nos quedamos como en seco, porque ya no había eventos, ya no había nada, ya se había detenido todo por lo que es el COVID. Y bueno, tuvimos que buscar una estrategia, me empecé a armar una estrategia, y bueno, nada, lo que se nos vino a la mente fue hacer freestyle, no contra alguien, sino para el público, o sea, como tocando temáticas que él quisiera, como dialogar a las personas, y bueno, por ahí me le fui. Y fue donde tuvo el impacto con lo que fue Vengo del Futuro, que fue el video que Residente posteó. ¿Cómo surgió eso? O sea, ¿eso fue de manera orgánica, o ustedes nunca pensaron que ese freestyle iba a llegar a donde Residente, y que Residente, o sea, que René, mejor dicho, lo tomara y lo posteara en su plataforma? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue todo eso? Cuéntanos un poquito más de ese momento en particular. Bueno, te cuento que nosotros estuvimos como estructurando la estrategia de llevar freestyle al público con temáticas para llegarle a la gente, ¿sabes? Que se viralizara, obviamente, pero tampoco pensamos en llegar tan arriba, pues, y pensamos en que, bueno, que poco a poco lo iban a ir conociendo el talento, pero bueno, gracias a Dios fue un toque mágico que llegó allá donde René, y se viralizó tanto que, bueno, después empezaron a perder freestyle y freestyle. Emblema no se lo creí. Ya, yo no me lo creía. Creo que te fuiste, mala mía, Gabriel. Te quedaste en que Emblema no lo creía y usted tampoco lo creía. ¿Por qué? Porque en Emblema no lo creía, yo no creía, y por eso que me cayó encima, porque todo, 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 todo. ¿Qué? Que sube la verdad, cuando sube la verdad, cuando sube la verdad, 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 sube la verdad. Vuelvo, te fuiste, me escucha bien ahora? ¿Sí? ¿Sí? Yo te escucho. ¿Me oye bien? No, yo te escucho. Muy bien. Eso, yo me escucho. No sé si usted está teniendo problema con la señal. No, se escucha mal. ¿Me oyes? Ya. Dame un buen, déjame conectar bien el cuerpo allá. Ok, vale, perfecto. Nada, estas son cosas que pasan aquí en vivo, mi gente. Estamos, como les digo, estamos en vivo aquí transmitiendo para todos ustedes. Esto es The Urban Beat, traído a ustedes por, pues, Transbastidores, Sensational Sport. Estamos hablando aquí con Gabriel, el manejador de Emblema, detallada de Venezuela. Nos está contando cómo fue que surgió todo esto que, pues, que Emblema se dio a conocer con el público. Cómo fue ese suceso donde, pues, René lo ve, ve el freestyle, ve, pues, cómo, o sea, cómo el muchacho tiene talento. Y lo, lo decidí, lo decidí publicar en su, en su cuenta de Instagram. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar una pequeña pausa. Y regresamos ahora con, con esta entrevista que, que, pues, que, estamos teniendo unos problemas técnicos. Pero es porque Gabriel está en, en, en Venezuela. Nosotros estamos acá en Puerto Rico. Y sabemos que el internet, eh, es un factor que, pues, no, nos limita muchas cosas y nos adelanta otras. Así que, venimos ahora, mi gente. No sé después. Saludos, mi gente, desde Urban Beat. Te saluda Dembo detrás. Bastidores, esta vez, presentándote el podcast más caliente de toda la avenida de Urban Beat. Con lo último de la música urbana. Lo último de la música de Urban Beat. Sintonízalo. No te pierdas ninguno de los episodios. Seguiamo. Uy. Sensational Sport. Trayendote lo mejor del mundo. Deportivo. Saludos, amigos de Tras Bastidores. Les saluda su moderador Dembo para invitarlo a que no se pierdan esta oportunidad increíble de anunciar su música, su producto, su negocio, aquí en el podcast más caliente, luchístico, Tras Bastidores. Para más información, escríbenos en nuestras redes sociales, así mismo, Tras Bastidores. Y que suene la campana. Bueno, mi gente, ahora sí, sean todos nuevamente bienvenidos. Aquí nos encontramos nuevamente con Gabriel. Pues sí, Gabriel, cuéntanos, pues, ¿cómo fue eso? O sea, usted no se lo creía, Emblema tampoco. ¿Qué pasó en todo esto? Bueno, nada, este, cuando empezamos a ver cómo subían las reproducciones, no sabíamos qué estaba pasando, empezaron a escribirle artistas importantes del medio del reggaetón, este, y estábamos asombrados. No sabíamos qué había pasado hasta que Emblema se dio cuenta que le llegó un mensaje de René, y fue donde entendimos que estábamos en el Instagram de René, y que por eso es toda esta ola y toda esta gente que nos está escribiendo y todo. O sea, fue una locura. Pero bueno, gracias a Dios pasó todo esto, y bueno, ahorita Emblema está donde está, pues, buscando seguir subiendo. Bueno, tú, tú como manejador, sabemos que estás manejando Emblema, pensaste que, o sea, este muchacho en el cual tú pusiste la mira hace un año atrás, iba a tener tan rápido la ola que ha tenido y ese auge de subir tan alto cuando lo único que ha sacado hasta ahora han sido freestyle que todavía no se ha ido a ese nivel pro, ¿me entiendes? De que, ah, mira, sí, ok, ha grabado su freestyle, le ha llegado a la gente, ha ido a las competencias, pero todo pasó rápido. O sea, sabemos que es un niño que está entre la transición de niño a adolescente para entrar a esta etapa en lo que es la madurez y la adultez. So, cuéntanos cómo viste todo esto, porque pasó rápido, o sea, esto fue un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la pandemia le ayudó? O sea, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, este, totalmente, todo pasó muy rápido, este, yo siempre trabajé con un proyecto de futuro, nunca pensé que fuera tan rápido, sabía el talento que tiene Emblema, y que, no dudaba nunca de él, pero nunca pensé que fuera así tan rápido, y fue lo que pasó. Pero, pienso que, de mí, este, ayudó un poco porque muchas personas encerradas en su casa, con el teléfono en la mano, lo que hacía, debían ver las redes sociales, y eso ayuda, eso ayudó un poco a que el problema fuera visto por más personas, porque si estamos en un estado normal en el mundo, la gente está muy ocupada, está trabajando, a lo mejor René no lo veía, ¿sabes? Bueno, y pienso que la pandemia tuvo algo que ver con esto que pasó. Bueno, algunos sacan cosas buenas de los momentos malos, y bueno, eso fue lo que hicimos, buscar la manera de surgir en medio de todo este problema, de todo este caos que ha traído el pueblo. Negrito. Tiene, o sea, sabemos que ha ido sacando freestyle, pero tienes algo programado, un tema, que vaya a sacar con, oye, artistas, o como solistas, alguna premisa que nos puedas compartir, o de esos artistas, aparte de René, que le escribieron. Si te cuento que, este, lanza su primer tema escrito, porque lo que ha hecho Esplema es freestyle al momento, todo lo que está en su Instagram es freestyle, no es escrito. Y suelta su primer tema escrito a YouTube con video oficial, lo lanzamos el jueves. ¿Este jueves? Que bien, en dos días, pues. Ok. Sale su primer video a las calles y a YouTube y a todas las plataformas. Súper. Bueno, ¿qué acercamiento ha tenido René con su persona y con Emblema? ¿Ha sido un acercamiento para firmarlo o para apadrinarlo en el sentido de que tú sigas siendo su manejador y él siga esa persona como un coach, un maestro, para seguir dándole ese support que necesita? ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, en este momento yo estoy cumpliendo el rol de personal manager. Ok. Yo soy su personal manager. El manager ya como tal, Emblema es residente. Lo firmó como personal, él firmó como artista de residente. Ok. Es artista de residente, yo soy el personal manager de Emblema. O sea que ya Emblema está firmado por René. Sí, René es su manager en estos momentos y yo cumplo el rol de personal manager. Ok. Súper. O sea, estoy a la orden de lo que me manda René. René es el que manda en todo el proyecto y yo lo llevo a cabo. Yo estoy junto con Emblema. Ok. Nítido. Este. El jueves sale el primer sencillo. Con video. Eso está súper, súper de verdad. Ok. Ya hablamos de Emblema. Ahora cuéntanos un poquito de quién es Gabriel. O sea, sabemos que eres el manager de Emblema. Pero aparte de ser el manager de Emblema, perdón. ¿Qué más hace Gabriel? O sea, porque tienen... O sea, en Venezuela hay mucho talento. O sea, en Venezuela hay muchísimo talento. Cuéntanos qué piensas hacer tan pronto acabe la pandemia. Si piensas ser manager de otros muchachitos más. O cómo piensas hacerlo. Bueno, pues te cuento que yo aquí en Venezuela tengo mi empresario musical. Donde manejo artistas. Emblema no es el único artista que manejo a nivel musical. Yo manejo seis artistas más. Todos talentos emergentes. No he trabajado con talentos grandes. A mí me gusta trabajar con los prospectos que vienen de cero. Y apuesto a eso, a lo que viene subiendo. Yo manejo más artistas aquí en Venezuela. Tengo mi empresa musical como puedo. Les grabo videos. Mira, yo me he tenido que convertir en director de video. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Con una de las chicas que manejo aquí en Venezuela. Entramos a los premios PESI, que son los premios más grandes aquí en Venezuela. Entré como director con video track del año. Y me he convertido en director, en productor audiovisual. Me he convertido en productor de eventos. Me he convertido en todo un poco. Porque aquí, bueno, como tú sabes, la situación no es fácil. Y me he convertido en todo un poco y sacar adelante a mi chavo. Porque aparte yo todo lo hago con recursos propios. No tengo un apoyo que, digamos, que me patrocina para los muchachos. Sino que soy yo con ellos y buscando la manera de eso. No, y a la larga, o sea, son muchachos que vienen de abajo, como tú, como yo, como muchos de otros más. Sabemos lo que es querer y no poder porque no tenemos el factor dinero. Ese recurso que es importante para comprar esos suministros, para comprar X, oye, cosas. No contamos con eso. O si contamos, es bien limitado. Y queremos hacer mucho. Porque mucha gente, a nosotros los artistas, las personas que nos involucramos en todo el arte. Nos tratan de que somos soñadores. Pero no es hasta que lo logramos que empiecen a creer en nosotros. Y quizás lo que tú estás haciendo, que es lo que yo hago. Y yo sé que muchas personas, además de usted y de mí, están haciendo lo mismo a nivel mundial. Que ayudar a estos muchachitos que puedan exponer su música un poquito más allá y regarla. Yo, rápido, como te conté en el chat, me gustaría hacerte una entrevista para que puedas mostrarle a las personas quién eres y lo que hacen. Porque vi el talento de emblema, pero más allá del talento de emblema, hay otras personas que están detrás de él. ¿Me entiendes? El talento habla por sí solo, pero el equipo no habla. ¿Me entiendes? El equipo de trabajo no habla. Y es algo que no a todo el mundo se le da esa oportunidad. Y por eso estamos aquí hoy conversando, porque como manager, como productor, como director, o sea, es un rol bien importante. Y quizás muchas personas te digan, ah, Gabriel, pero tú estás loco. O, no, no, esos muchachitos cuando se peguen no se van a acordar de ti. Al contrario, se van a acordar de ti porque eres la persona que cuando ellos soñaban y otras personas no le dieron la oportunidad, tú creíste en ellos. Y tú le diste esa oportunidad que otras personas, teniendo el dinero y el recurso, criticándote, no supieron decir, ah, no, no, pues, ¿sabes qué? Mira, vente para acá, yo te voy a ayudar y olvídate de Gabriel. No, esas personas son las que no ven la realidad. Y no sé si te lo han dicho, pero de mi parte, te doy las gracias por hacer lo que estás haciendo con los hermanos venezolanos. Sabemos que la crisis allá es bien fuerte, sabemos todo lo que está pasando, pero si algo tenemos los latinos es que nos mueve la música, nos mueve la pasión, nos mueve el amor. Y yo sé que lo que estás haciendo lo haces de corazón y es por eso que se te van a seguir abriendo puertas, hermano. Y nada, vuelvo y te digo, o sea, esta es tu casa, si necesitas darle promoción a los muchachitos, si necesitas, mira, una entrevista, mira, va a sacar un tema, mira, aquí estamos a la orden. O sea, sin dudarlo, usted tiene mi número, o sea, usted me escribe, me tiene en las redes, me tira rápido y lo hacemos rápido, ¿me entiendo? Porque de eso se trata, de ayudarnos mutuamente, porque eso es el arte, el arte se hizo para compartirlo. Totalmente, totalmente, hermano. Bueno, pues te cuento algo. Zumba. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Cuando comencé en esto de la música, la gente me decía que sí estaba loco, porque como yo no soy de recursos, este, yo dejaba de comprarme un par de zapatos yo para dárselo a uno de mis artistas que tiene un show, ¿me entiendes? Entonces, a mí me decían, tú estás loco, tú estás perdiendo la plata en la caja, ¿me entiendes? Y yo decía, pero ¿por qué me dicen que estoy loco si yo tengo una visión, yo tengo un camino y yo tengo una meta donde llegar? Pero la gente no lo entiende, no entiende lo que tú estás haciendo. Y yo siempre he dicho que el que quiere puede, y yo no necesito tener millones para pegar a un cantante el talento y la estrategia es suficiente, porque ya después llega la gente que va a hacer que ellos suban, ¿me entiendes? Claro. Porque yo sé que yo solo voy a poder, todos son trámites. Mira, el problema comenzó con el papá, el papá lo sacó de su casa, ahí sepa las plazas, un señor de 62 años, con un niño en una plaza rapeando, ¿me entiendes? Él hizo su trabajo, después llegó donde estoy yo, yo hice mi trabajo como manager y ya viene el trabajo de residente, ¿me entiendes? Todo es una cadena, todo es un impulso que viene poco a poco. Entonces la gente no entiende eso y ahora que me ven que, ¿qué coño? Que tengo artistas que ya están pegados, que tengo chamitos subiendo, que vienen muy fuertes aquí a Venezuela. Ahora sí, ahora sí soy el buen manager, el buen productor, ahora sí creen, porque tú tienes que mostrarle algo para que ellos creen. Sí, entonces, lo que tienes que seguir para adelante y confiar en lo que estás haciendo. Yo confío en lo que hago y ayudo sin ningún tipo de, yo no entiendo nada de, mira, los artistas crecen y ellos tienen que saber quién los ayudó. Si te salen malagradecidos, mala suerte, pero tú no vas a dejar de ayudar a otra persona porque uno te sale malagradecido. Correcto. Todos son iguales. Entonces, yo sigo trabajando con todos mis artistas, todos emergentes y subiendo con el favor de Dios, van para arriba. Y bueno, el problema es que gracias a Dios ya lo está logrando, ya está en otro nivel y seguimos aquí champeando en Venezuela. No, y es como, es como, como te digo, o sea, si tú no hubieses creído en ti, quizás hoy no hubieses logrado ni la mitad de lo que has logrado, ni la mitad. Totalmente. O sea, y has ido viendo resultados, o sea, solamente basta con esto, mirar dónde estabas hace dos años atrás y dónde estás hoy. Y con eso, basta. Con eso basta. No, no hay que buscar más explicaciones, no hay que buscar más preguntas, no hay que buscar más nada. O sea, simplemente los sueños se hacen realidad, pero para que los sueños se hagan realidad, uno tiene que trabajar. Totalmente. Uno tiene que trabajar. Y no se trata de trabajar aquí y allá, no, no. Se trata de la disciplina, la dedicación, que uno le demuestra lo que uno quiere. De eso se trata. Totalmente. Y bueno, o sea, no, y te digo, o sea, es bien difícil, pero se puede. Pero nada, hermanito, vamos a ir concluyendo esto. En dónde pueden conseguirte las personas en las redes sociales, cómo apareces para que las personas que estén escuchando te busquen y puedan saber un poquito más de ti. Y si son de Venezuela y necesitan un manager, pues que te escriban y se comuniquen contigo. Ok, en Instagram estoy como Monkey Música, así. Monkey Música. Eso es en Instagram. En Instagram. Solo estoy usando Instagram. Ok. Pues nada, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Aquí estamos con Gabriel. Gabriel, ha sido todo un placer compartir contigo, hermano, de Puerto Rico acá. Un abrazo para Venezuela. Espero algún día poder viajar para allá y que podamos compartir en persona. Podamos crear algo de arte allá. Y nada, hermano, bendiciones siempre. Y a ustedes, público, será hasta la próxima. Chequeamos. ¡Gracias! 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 Saludos, mi gente desde Urban Beat. Te saluda dembow detrás. Bastidores esta vez presentándote el podcast más caliente de toda la avenida de Urban Beat. Con lo último de la música urbana. Lo último de la música de Urban Beat. Sintonizalo y no te pierdas ninguno de los episodios Seguimos